El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA, a través del Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce, está impartiendo un curso sobre el cultivo ecológico del aguacate para 25 alumnos de la comarca, como apoyo a la formación en agricultura ecológica de subtropicales. Este curso es muy generalista, es de iniciación generalista, con lo cual quiere decir esto, que se tratan temas desde la nutrición, el riego, enfermedades, plagas, e intentamos tocar casi todos los aspectos, también comercialización, normativa en ecológico también, y se trata un poquito, como te digo, de todos los temas posibles que rodean al cultivo ecológico del aguacate, tanto los aspectos normativos como los aspectos culturales. Dentro de este curso de 20 horas, en su parte práctica, el grupo de alumnos se ha desplazado hasta una explotación de aguacate ecológico en Coim, donde han podido conocer los cambios que hay que hacer para la conversión de una producción convencional a ecológica. Aparte de que es más sano el medio y la fruta, yo creo, y soy de los que está convencido, que el aguacate en ecológico funciona mejor que en convencional, si uno se puede llevarlo, ¿no? O sea, yo tengo mejor fruta, más calibre, y quiero pensar que más cantidad de fruta desde que estoy en ecológico. La gente que se ciñe tanto el goteo porque...